El balón se ha paseado y, bueno, finalmente el gol, finalmente el gol del Real Madrid que acaba de marcar Panucci. Se paseó por delante de tres jugadores y Panucci a los seis minutos abrió el marcador en el Bernabéu. No estaban fuera de juego, pero bueno, se ha llevado Mimi Jacobsen y empata el partido. No, no ha sido fuera de juego, lo rompía creo que Caranca. Pero hubo un momento, en la repetición yo creo que se va a aclarar, que se metió por detrás y luego entró Caranca. Esto es efectividad. Ahí está, el disparo, el balón, se le fue. Gol. Ha marcado finalmente el rechace de Roberto. Segundo gol del Real Madrid, marca C. Roberto, minuto 38. Un nuevo error del portero que ha dejado a los pies de Raúl y el rechace. Raúl en semifinal. Gol. El balón, gol de Raúl. El centro de Roberto Carlos y el gol de Raúl a los 43 minutos. He dicho gol porque el portero se ha lanzado hacia adelante. Seidor, Corrientes, golazo. Un golazo. Toda la jugada y el remate. Ahí está, el balón de un sitio a otro. El cambio de juego espectacular con la izquierda de Víctor ha sido maravilloso. Con qué sutileza ha dejado la pelota Seidor. Y el remate de auténtico jugador de área. Tenemos a Raúl Panucci, también Hierro, que va a tocar a Hierro. Gol. Gol del Real Madrid. El primer gol del encuentro a los 14 minutos de juego. Yo creo que ha sido Raúl, lo apellinó Fernando Hierro al primer palo y Raúl... Tiene que aprovechar en Madrid estas acciones muy rápido Roberto Carlos. Está solo Raúl, llega Raúl, gol, gol, gol del Madrid. Ha marcado el Real Madrid el segundo gol del partido a los 33 minutos de juego. Oporto cero, Real Madrid. El gol de Raúl estaba avisando al Madrid que había sufrido... ...los dos centrales del Olimpiakos. Y ahí está el remate impresionante. Qué Davisas, qué golazo. Uno de los centrales, Davisas, acaba de adelantar al Olimpiakos. Además ha aprovechado que Jorge Vigelde... Súker. Dentro del área Súker, buena posición, dos penaltis. Ahí va Súker, al lanzamiento. Engañó muy bien a Tojeroglu. Y Súker consigue el empate, minuto 32. Dentro de Jaime, el balón para Raúl. Morientes. Y el segundo del Madrid. Qué bien se ha adelantado Morientes al portero Tojeroglu. Se han golpeado los dos. Ha sido un gol de auténtico goleador. Estaba Morientes. La responsabilidad. Lo va a hacer el lanzamiento. Vamos a ver si lo aguanta. Y ahora, aunque aguantó el portero... ...volvió a marcar súper minuto 21 de la segunda parte. Ahora... Veía el gol. Vaya jugada que ha hecho Víctor. Le ha rematado con la puntera. Lo que le ha servido justo porque en ese tipo de jugadas hay que chutar a puerta. El portero está entre un... Roberto Carlos, está el Súker y Víctor. Y el golajo de Roberto Carlos. El golajo de Roberto Carlos. Ya casi en el minuto 45. Desde que controló el balón ya... Outrag del skinneo. Extra Morgen. ¡Otra! ¡Otra! ¡avat quedar un gol de corrija! ¡Laurelaa! ¡Ah! ¡A aerial! Eswithaarstrand. ¡U discriminación! ¡Oh no, parece serisch! ¡Bolva tiempo! ¡Se giremos! ¡Af! ¡idelidad! ¡ Lawa! Un herreminskaper Por un kveld Ahora va el lanzamiento directo ¡Uy! El balazo Ha cogido portería El primero que ha cogido portería Y el gol de Roberto Carlos A los cuatro minutos de la segunda parte Hay que tener mucha calidad en ese pie Para Súker Ha picado penalti Y ha marcado El segundo gol de Súker Cuarto En la competición 4 a 0 para el Madrid Ahora golpeó también en la barrera ¡Guau! Disparo y gol Le rebotó el balón Ha marcado Beilich A los 17 minutos Y bueno El balón en el rechace Del lanzamiento del libre directo Cuando la enganchó Beilich Yo creo que entró entre los jugadores Que salían a la presión Karambé Gol Y ha patado Karambé Tenía una buena opción De haber jugado con Beilich Hizo lo más difícil Y le salió Y además golpeó el balón de puntera Pero vale Es decir ahí está No el partido Está bien Ja, de haber jugado con Beilich Ja, de haber jugado con Beilich Ja, de haber jugado con Beilich Og vild júbel Og igen et godt hovedstrud Og der er scoret til 2-0 Det var Morientes De er utrolig farlige på de her hjørnesparker Leverkusen står nærmest stille for lede Plot Klap 12 minutos Spillet Anden anden Perfekt Et lec Den straffespark Den holden Og det gør han Med usvilig Sikkerhed Real Madrid Foran Med 3-0 Og dermed Er semifinalen Controlar Redondo Salió muy bien Roberto Carlos Rompiendo fuera de juego Roberto Carlos Y Morientes Ha marcado Morientes El 1-0 para el Madrid Qué bien el Madrid ahí Horrible fallo en la defensa del equipo alemán Se ha encontrado con Cuando salía con la entrada de Roberto Carlos desde atrás Superaron en la banda Y ahí la llevó Qué balón le ha dado Sube Sikker Karambé Gol Bueno Karambé acaba de marcar el segundo Parecía que lo fácil era el balón atrás Que llegaba Sikker Y ha juzgado yo creo que casi ahí como otro punterazo Yo creo que ahí Él no sabía El balón de Panucci A punto de llegar Raúl Roberto Carlos Roberto Carlos Villato Gol Ha marcado el Madrid Ha marcado Villato Minuto 21 La Copa de Europa A sus 32 años A punto de cumplir 33 Manolo Sanchil Levanta la Copa de Europa 32 años después Para el Real Madrid Llevanos Trabajo